Hola amigos, miren lo que voy a hacer, hoy vamos a peinar a mi mamá con crush Porque ya sabes que vamos a hacer, primero vamos a echarle esto, si es el cabello de mi mamá, ahorita le voy a cortar las puntas No, 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 que entidad No, 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 no Tené todos los dos pelos, así que me va a dar 20 pesos No, pero tengo que pagarte para que me peines, que barbaridad Si, yo soy la que peino siempre, soy la que corto todo y caigo, todo chicos Estoy emocionada porque Nada más las puntitas eh Sí señora, ¿cómo estoy? Nada malas puntitas ¡No! ¡No! ¿Ya? ¡No! Vamos a pegarla Mira cómo está dejando este pío Está muy quedando muy bonita chicos Ahorita le vamos a poner su brocha Que tiene su brocha la que regalaron en Disney ¡No! Es mi prima La que se da regaló porque ya no la quería Dice que está muy fea Y le vamos a hacer un look Mira, mira Y guardamos el cabello aquí Y le digo chon Que era bonito Lo vamos a pegar Y cuando quieren relajarse Hay que pagar 20 pesos para que nos peinen Súper La cámara para acá Sí Este cabello Si te quedé Agarramos este Como algo Lo metemos ¡Ay! ¡Qué emoción! No sé cómo nos vamos a quedar Vamos a esperar 5 minutos Ya es para unos 5 minutos Y quedaron súper No sé Ahora vamos a terminar Es que Le recorté Cabello Vamos a hacer un poco No me se escucha ¡No! ¡No! ¡No me se escucha! ¡Mira cómo quedó el cabello de mi mami! Y ahora le vamos a echar más crinita Porque ya sabes que está en el disco acá Y ahora le vamos a quitar el cabello Y es una sorpresa para que se le metieran chicos Y ahora le vamos a echar más crinita